Algunos de estos supuestos artistas nacidos en Cuba y que ahora viven fuera, en Miami sobre todo, pero también en México, etc., cómo están apoyando al gobierno de Estados Unidos, apoyando a toda esta operación de desestabilización política, porque tienen que guardar las formas, sobre todo en Miami, ¿no? Y tienen que colaborar con el discurso y la narrativa de la ultraderecha para poder seguir ingresando. Eso es muy importante. Jacob Forever, este reguetonero, envía contundente mensaje a los policías de Cuba. Únanse al pueblo, Asere, decía con lo de Santiago. Aide Milanes expresa su respaldo a las movilizaciones en Cuba. Militar, policía, pónganse del lado del cubano. Ha pedido que se permita a los ciudadanos expresar su descontento en libertad. Bueno, pues parece ser que te han hecho caso a Aide Milanes porque no hubo ni represión y hubo diálogo y, desde luego, no hubo violencia. Quizá es lo que vosotros queríais. Pues no, no ocurrió. Y el tercero, y el más alucinante, alucinante, es un mensaje escrito que se llama Cuba, carajo, de Pancho Céspedes. Este gran cantante, vamos a decir, gran voz, nacido en Cuba, que vive en México, pero que se le ha ido un poquito el cerebro hace ya unos años, incluso hace poco, le deseaba la muerte a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Por qué? Porque ha llegado a acuerdos con Cuba. Su extremismo, su ultraderechismo, le lleva al fanatismo más absurdo y más estúpido. Y les voy a leer una de las cosas que ha escrito este individuo. Dice, pienso en la actualidad en dos vecinos del norte que son México y Estados Unidos. El primero, donde vivo, México, por alimentar con miles de barriles de petróleo a estos degenerados de Cuba. Ya lo he denunciado desde hace dos o tres años, sí, pidiendo la muerte del presidente de México. El segundo y mayor responsable es la élite norteamericana que alimenta, ni ellos mismos se lo creen, a los cubanos, enviándoles comida al régimen por varios millones de dólares. Este tipo es idiota, pero bueno, se refiere a los millones que paga Cuba de pollo congelado y que son ridículos en comparación a lo que se podría comprar. Pero bueno, los pagan, nadie se los regala, ni el gobierno de Estados Unidos se los da. Se necesita otro tipo de inquilino con carácter en la Casa Blanca. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Porque en teoría y experiencia, pues en teoría y experiencia, a pesar de transitar otros tiempos, esta dictadura, la cubana, solo terminará con la unión de todos los cubanos y la cooperación norteamericana en la que no confío ni tantito, pero definitivamente Cuba estará sin discusión alguna, mucho mejor que con esta infamia. Estará mucho mejor invadida por el gobierno, por los marines de Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer a este individuo? Además de meterle en la lista de terroristas, ¿no? Porque esto como mínimo, ¿no? Una persona que está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga en tu país. Serás un gran artista, pero eres un sinvergüenza. Un miserable, un miserable total. Y lo que vemos es como hay personas ya desarraigadas, o sea, personas que hayan nacido en Cuba, están totalmente desarraigadas del pueblo cubano. Son personas que actúan con sus mentes colonizadas, ya pierden la capacidad de pensar y dicen cosas como esta. También hay personas que idolatran a Estados Unidos o a la Yuma, como se dice en Cuba. En otros países dicen los gringos. En América Latina los gringos, pero en el caso de Cuba la Yuma, ¿no? Y hay personas que quisieran que Cuba fuera parte de Estados Unidos. Son los neoanexionistas y ven, por ejemplo, Puerto Rico, que es triste, ¿no? Que, bueno, el Estado Libre Asociado es una colonia de Estados Unidos. Pues quisieran eso, quisieran eso. Es realmente penoso, no tiene calificativo que haya alguien que desee eso cuando, para que suceda, tiene que haber decenas de miles de muertos, decenas de miles de muertos en el país, pero no tienen esa visión. Es igual que los que piden libertad, que eso es algo muy... Es humo. No, eso es esclavitud. Es humo. Es humo. Piden libertad, libertad, libertad. La libertad la tiene. Pero tienes la mente colonizada y no te das cuenta de que la tienes. Defiéndela, que es la revolución. Es la revolución. Esa es tu libertad. Entonces, cuando hablan de libertad, están llamando al esclavista que te colonice, que te esclavice. Están hablando de esclavitud. Los que hablan de libertad y sean en la calle libertad, están tentando, tentando al monstruo a que te esclavice nuevamente. Están hablando de esclavitud. Pero para eso hay que tener las neuronas saneadas y tener cierto conocimiento de la... No, no. Hay gente, por supuesto, dentro de las potencias había un pequeño grupito que decía eso, ¿no? Decía patria y vida, libertad. Sí. Que están sufriendo lo indecible, como el resto de gente. Y además de eso, le están pidiendo al que le está haciendo sufrir. Ahí está. Le están diciendo, no, no, no. Esclavízame más. Me pongo a tu servicio. Haré lo que quieras. Bueno, yo creo que eso es... Tienen que ser sinceros. Mira, nos hemos rendido. Pero dímelo con claridad, con sinceridad. Nos hemos rendido y queremos que nos esclavicen. Pero no me vengas a decir que el bloqueo no existe, que el esclavista no te esclaviza. No, no. Reconoce las cosas.